El exgobernador de Aguascalientes fue detenido en León, Guanajuato, acusado del delito de defraudación fiscal. Fue trasladado al centro penitenciario de Aguascalientes, donde quedó a disposición de un juez. Reynoso Femad fue arrestado en 2014 tras ser acusado de peculado, pero consiguió su libertad tras pagar una fianza cercana a los 30 millones de pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.